detenerte, 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 detenerte. La halima esta me cae mal. La halima esta. A mi también. Es que se queda campeando la gente. Tio, yo quiero... yo quiero mi... mi cuchillo lunero ese, tío. Mira la tienda de cuchillos, creo que... A esta ahí, la tienda de cuchillos. Donde es la tienda de cuchillos? Ehhhh... Vas a la tienda, te vas al cuchillo... A ver, del lado de la cuchilla. Vale, 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 vale. La Goeber, la Goeber. Cuesta 12.999 monedas. Por ahorro. Pero drama. ¿Cuál es el cuchillo? ¿El lunero? ¿El cuchillo silencioso? Y una luna. Y una luna, básicamente. Yo quiero el de Cerezo. Ahora está guapo. Yo, pues, como... Yo no lo veo. Ah, vale, ahora. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me mantengo en mi rebeldía. Escuchame, aquí hay un tío que tiene todo el cuerpo de Roblox, pero luego una cara realista. Mal rollo. Tengo miedo. Se bajaste todo el sueldo en esa cara. Tú, veme un poco más para arriba, joder, me tocaba a mí. No, ese mapa para ser asesino es una mierda. Da igual, pero quiere ser asesino. Quiere matar. Básicamente, me da igual un mapa. Hay quien de ser mapa para matar es muy complicado. ¿Apareceré cerca de Luna? Al lado, de hecho. ¿Qué tal? ¡Coño, hola! ¿Qué tal? ¡Tú es el Raya! Ven, no te puedo aquí andar. Me enseño a sobrevivir en este mapa. Ah, pero si no es la primera vez que jugamos, ¿no? Ya. Sí, literalmente, la última estrategia que hicimos aquí fue mi estrategia. La última estrategia. La mía en el pegado de esos muros. Te lo hago por culo. Hostia, el de la cara. Mira, este era. Este es el que yo decía antes. Es raro, ¿no? Yo voy a cogerle por la... Voy a... Una vaina loca. Loca. Que me lleva... ¡La coño, un portátil! ¿Dónde? ¡Jole! Aquí. Nuestra última estrategia, en verdad, fue... ¡Ah, ah, ah! ¡Corre! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Está en un trato por mí. ¡Qué pesado! ¡Ah, weu, weu! Literalmente... No sé, hombre. Con mi novio, no. Literalmente, ah, weu, weu. ¡Eh, oro! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Hostia. ¡Pesao, coño! ¿Cómo puedo tirar cosas? Vamos a ayudar a Eloy. ¡Ah, ah! ¡Qué pesado, tío! ¡Horra! ¡Saltad por aquí! ¡Uy! Eso me quedó una vida, tío. Señores. Id por la vallita. Pegados a la pared. No, me va a matar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Ah? No, no. No, no. Sí. ¿No? Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Te acambea? No, se ha ido. Vale, 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 vale. Confía, 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 confía. Me intenta, me intenta matar a mí, pero como soy un puto... ¡Más de salí! ¡Doy! ¡Corre, Luna, corre! ¡No, no, no! ¡Pero no me sigas a mí, hija de puta! Estoy yendo, estoy yendo yo, estoy yendo yo. ¡Luna, Luna, Luna, que te estás alejando, gilipollas! ¿Por qué no te atrapas a ti? ¡Vamos! ¡Oh! ¿Y ahora quién lo ha matado? A mí no. Vale. Si no, ya he dado la vuelta. He sacrificado una... al tío que a cabeza realiza. ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! Es que no te... No, a mí no, a mí no, a mí no. He sacrificado a otro. Yo me he quedado bugueada. Yo estoy... ¡Lo tengo detrás, joder! Eloy tiene que sobrevivir solo uno. Lo siento. ¿Cómo se llama el juego? Por curiosidad. ¿Sobrevida el asesino? ¿Se llamaba este? Sí. Sí, más o menos. Sobrevive al asesino. No te perdono lo de haber sacudido a mi pareja. No, no, el que está muerto no es nadie de nosotros, ¿no? Hola. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, caballito! Bueno, ustedes, yo ya os dije cómo encontrar la salida. Sí, no, yo estoy en la salida, de hecho. ¡Ayuda! No, vale, escúchame. Habré sacrificado a Eloy, pero, coño, espérate. ¿Estás campeando? Eh, no. Vale, vale, vale. No, menos, mítame mitad. Me fío... Eh, mía, creo que va con el poder. Ahora voy, un momento. Eh... ¡No, mierda! ¿Está vao? Sí. Sí, la pilla, la pilla. Venga, va, vamos las dos. No, voy yo. Que tú estás ya, mimo. Más pa' allá que pa' acá. Tengo que salir, o sea que... Está por ahí, ¿eh? Bueno. O al menos antes estaba por ahí. La puerta está aquí. Sí, la puerta está aquí. Ah, pues el tío no sepa dónde ha tirado, pero... ¿Para la otra puerta? No me importa. No me importa para dónde es el tío. Me he cortado la puerta. El tío no sepa dónde habrá tirado, pero... Porque literalmente dicen dirección recta para acá. ¿Es una tapa? ¿Por qué? ¿Pasamos? No me importa. Gracias.